Hola chicos, esto es Mariela TV y quiero decirles que aunque ellos se pasen quejando de que nosotros no tenemos nada que ponernos quiero contarles que con poco podemos hacer mucho ahora si, manos a la obra como me he visto los fines de semana Bueno, la verdad es que como dije al principio con poco podemos hacer mucho y los jeans nos salvan tanto en momentos casuales como en momentos especiales todo está en combinarlo con accesorios y una blusa linda si tenemos en este caso una blusa sin estampados podemos poner unos tacos con unos diseños super lindos de bastantes colores y bueno que también nos ayude en la combinación con el mismo tono de color en este caso violeta combinarlo con un collar es perfecto ya que es bastante llamativo, es bastante grande y la verdad es que le da un toque muy elegante a tus salidas este outfit definitivamente va a robar muchas miradas y la verdad es que te vas a divertir mucho porque aparte de verte linda y elegante estás muy cómoda y segura para un domingo familiar la verdad es que yo creo que esta es la mejor opción primero porque es un diseño bastante fresco bastante original adelante podemos ver que es bastante femenino y atrás como conservador ya que es bastante largo la tela jean la verdad es que es muy versátil es muy combinable con todo y los accesorios que tengo puesto son bastante casuales cuando uso un collar grande la verdad es que me gusta usar aretes pequeños para poder darle un equilibrio y las plataformas que bueno a pesar de que están de moda son cómodas se ven absolutamente divinas ya que bueno y ¡Gracias!